Bienvenidos aventureros, acompáñenme a conocer en esta ocasión una antigua fábrica. ¿Vamos? Bueno, ahora nos encontramos aquí en el Camino Real de Contreras, número 27, Colonia La Concepción, aquí en Magdalena Contreras. En 1849 aquí se construye una fábrica textil de Casimires, muy conocida como El Águila. El 3 de mayo de 1979 abre sus puertas como da la bienvenida a todo el pueblo aquí cercano como foro cultural. Y aquí también se puede disfrutar de conciertos, exposiciones, conferencias, obras de teatro. De verdad un excelente lugar, pero bueno, vamos a seguir. ¡Gracias! Hoy en día los jóvenes ya se aprovechan de estos espacios para venir a la lectura, al romance. De hecho se dan algunos talleres aquí por si quieren venir a visitar aquí el lugar. Vienen a hacer deporte, a pasear a sus mascotas rodeados de mucha naturaleza. Hace un poquito de frío, pero bueno, conozcamos más. Este lugar abre sus puertas de 10 de la mañana a 20 horas. Y lo mejor de todo, ¿no? Es completamente gratuito. Está muy bonito. Vengan y dense una vuelta por aquí. Y como se darán cuenta, pues también se cuenta con espacios infantiles para los niños. También se cuenta con canchas deportivas. Y si se dan cuenta ahí a un costadito, pues se cuenta con un auditorio al aire libre. Pues una vez más llegamos al final de otra aventura. No dejen de visitar nuestros lugares de interés, foros culturales y demás. Visiten este fantástico lugar. Les aseguro que no se van a arrepentir. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.